No, compañero. Aldo Velázquez, regidor y presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte Público del municipio de Celaya. Transporte para la feria, señor. Con mucho gusto. En la Comisión de Movilidad y Transporte Público del municipio de Celaya, se revisaron propuestas que acercó la Dirección de Movilidad y Transporte para autorizar tres rutas. Dos de ellas son extraordinarias, es decir, únicamente temporales y por eventualidad. La ruta A, que sale de Parque Celaya a la feria, tendrá un horario de 12 a 12, con un costo de 11 pesos en efectivo. La ruta B sale de Los Olivos a las instalaciones de la feria, también con un horario de 12 a 12. Y con un costo de 11 pesos. Estos costos son los mismos de 2018, no hubo ningún ajuste para brindar este servicio. Y también se autorizó la ampliación de la ruta 43 en un rango de 3 kilómetros para llegar hasta las instalaciones de la feria. Esta ruta 43 sale de la ciudad industrial, llega al Romeral y de ahí se amplía para que llegue hasta la zona de la feria. Y pues bueno, con esta ruta tiene una tarifa ordinaria, es decir, la tarifa actual de 10 pesos en efectivo y de 8 pesos con la tarjeta de prepago. Pero igual las tarifas preferentes se aplican en esta ruta. Con esto, pues bueno, son tres rutas las que se estarán proporcionando servicio a los usuarios para que puedan llegar a la feria. O sea, de allá de la feria de navidad van a salir a las 12 los camiones. A las 12 será la última corrida de transporte. Y también cabe mencionar que las fechas son a partir de que comienza la feria, del día 19 de diciembre al 1 de enero de 2020. Es la duración de estas rutas, únicamente temporal. Y también pues bueno, resaltar que el año pasado contamos únicamente con una ruta. Y en esta ocasión estamos brindando tres opciones. Sobre todo de dos de las zonas más pobladas de la ciudad de Celaya, que tendrían mayor dificultad para trasladarse a las instalaciones de la feria. Señor, en un momento dado, hubo una ruta en su momento que salía del Parque Morelos a la feria de navidad y era gratuita. Ahora, esas rutas que se implementaron de forma gratuita, las contrataba el patronato y desafortunadamente, a pesar de que las contrataba el patronato y de que las pagaba el patronato, dejaron deudas, no las cubrían, no las pagaban. En ese sentido, nos estaba generando una problemática para las finanzas del municipio y, por supuesto, también para las empresas que brindaban este servicio, porque ya no quisieron brindarlo bajo esa modalidad, dado que no les realizaron ningún pago. Cabe mencionar que las empresas que en esta ocasión están participando, están participando casi de una manera como servicio social, porque, aunque sí hay una tarifa para llegar a la feria, el ingreso no representa una utilidad importante, únicamente es para solventar los gastos operativos de estas rutas. Incluso, no todas las empresas accedieron a participar, únicamente dos. Y, además, otras de las condiciones para que participaran empresas es de que no afectaran ninguna de sus rutas en operación, de las ya autorizadas, de las que están operando de manera normal, de que no se afectara absolutamente ninguna ruta de las que ya operan de manera ordinaria. Y las empresas que están participando, es la empresa Atuxa y la empresa Verdes, que tienen unidades en stock, que accedieron a participar de manera social, y también a no afectar ninguna de las otras rutas que ya tienen en operación.